Bienvenidos, felinos y felinas, al gato de Ozymandias. Si alguna vez te has preguntado si la película Predators del 2010 tendría secuela, pues este es el video para ti, ya que la actriz Alice Braga, protagonista de esta cinta, responde si Predators 2 de Robert Rodríguez sucederá alguna vez y cuáles serían las condiciones para regresar a la secuela. Si bien el futuro de la franquicia sigue siendo desconocido, Alice Braga está evaluando una potencial Predators 2. Braga protagonizó la película del 2010 como una francotiradora de las fuerzas de defensa de Israel que se encuentra en un planeta alienígena con otros que no recuerdan su llegada y son perseguidos por los Depredadores. Producida por Robert Rodríguez, Depredadores obtuvo críticas mixtas y fue un modesto éxito de taquilla allanando el camino para explorar una secuela directa. Durante una entrevista con la estrella de Hypnotic se le preguntó a Alice Braga si ella y el director Robert Rodríguez discutieron la posibilidad de Predators 2. Aunque la estrella dijo que solo discutieron la película a través de un lente nostálgico, Braga expresó su voluntad de regresar para la secuela. Esto es lo que dijo ella. Me encantaría hacerlo con él dirigiendo, sería divertido. Hablamos mucho sobre el momento en que hicimos Predators, pero no hablamos sobre el futuro de Hagamos Algo Juntos. Pero fue divertido porque filmamos Predators en Troublemaker Studios, en un montón de lugares para los que filmamos algunas cosas de Hypnotic. Por lo que fue muy nostálgico volver muchos años después al mismo set, a un montón de lo mismo. Así que fue realmente especial estar de vuelta allí con los recuerdos de Predators, pero sí, si vuelve y me quiere, me encantaría. Ahora la pregunta importante es cómo y por qué Predators 2 podría suceder. Miren, alrededor del momento del estreno de la película, tanto Rodríguez como el director Nimrod Antal habían discutido la posibilidad de una secuela directa de Predators, provocando múltiples caminos de la historia para explorar, incluida una precuela centrada en el personaje de Lauren Fishburne y cómo él pudo sobrevivir tanto tiempo en el planeta depredador. Rodríguez también había indicado que el estudio anteriormente 20th Century Fox estaría interesada en una secuela, mientras que la estrella Adrienne Brody expresó interés en continuar con el arco emocional de su personaje. Aunque el estudio finalmente tomó una dirección diferente con los siguientes dos capítulos, hablamos de Predator de Shane Black y Prey de Dan Trachenberg, esto no significa que la puerta esté completamente cerrada para que la Predators 2 de Rodríguez se siga haciendo en el futuro. Recordemos que The Predator, que se consideró una excepción para la crítica y para los fans, tuvo lugar antes de los eventos de Predators del 2010, mientras que Prey fue una precuela de todas las películas anteriores y se desarrolló a principios del siglo XVIII en las grandes llanuras, por lo que no hay ninguna contradicción en el canon que evite la realización de la cinta. Si bien incluso algunos fans han pedido que el viaje en el tiempo sea un factor a considerar en esta franquicia para así poder reunir algunos de sus héroes. El mejor camino para que suceda a Predators 2 de Rodríguez sería una historia sencilla similar a Prey, manteniendo las emociones de supervivencia tanto del 2010 como en la original de 1987. Además, con la relación continua de Rodríguez en el estudio a través de James Cameron y la gran campaña por la continuación de Battle Angel Alita, sería interesante ver un regreso al planeta Depredador, al Predators Planet y tener a los héroes de Braga y Brody de vuelta en la pantalla. Antes de irme, quiero saber, felinos y felinas, qué opiniones tienen sobre la película Depredadores y en qué puesto la ponen dentro de la franquicia. Eso es todo conmigo, nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.